Yo soy Francis Vidente, el creador de tu futuro, y esto es para mis amigos del signo de Leo. Vamos a ver para ti, querido Leo. La luz, estás entrando en ciclos nuevos. El 2019 te trae una protección divina, te has estado limpiando, has estado cortando carmas de tu pasado en cuestión de tu familia, cosas que te habían arrastrado. Viene luz, vienen cambios positivos que vayas a tener. Ojo, es importante el dinero. Viene una propuesta para el próximo año de subir de puesto o tener una propuesta laboral nueva. Ojo, va a haber noticias de recorte de personal o un superior, un jefe que vayan a estar corriendo y tienes que estarte protegiendo. Te voy a recomendar que te estés limpiando cada lunes o cada viernes de cada semana con tres veladoras amarillas, ¿ok? Tres veladoras amarillas en forma de triángulo y cada vez que te limpies con todo el cuerpo, siete padres nuestros, y vas a hacer una petición laboral. El amor está ahí como congelado, está varado, pero como que no estás enfocado ahorita en este momento al amor. Estás enfocado en cuestión del dinero. Si hay una persona que tú amas o que quieres, recuerda que el amor es de dos y tienes que dejar que las dos personas se quieran y se amen. Ojo, es importante. Eres muy entregado y eso a veces te provoca situaciones de que te hacen sufrir o te hacen sentir menos, Leo. Así que tienes que poner mucha atención en cuestión del amor porque a veces eres muy entregado y te provocan dolores, ¿ok? Dice que acá de este lado, ignorantemente, vayas a estarte metiendo en unos chismes o alguien cercano a ti te vaya a querer meter en un chismo, chisme. Así que ojo, es importante que esas personas, querido Leo, que te vayan a querer meter en problemas, alejarte y no darle continuidad. Si hay personas que te quieren buscar pleito o al manejar, fíjate que en estos días vas a estar muy insoportable, un poquito pesadita o pesadito porque a lo mejor manejando o personas cercanas a ti te vayan a querer provocar un pleito. Así que respira profundo y para un pleito se necesitan dos locos, ¿ok? En tu casa, a lo mejor problemitas de salud que vaya a tener tu mamá, algunos detallitos de presión, alta, presión baja que vaya a tener o un familiar que va a ser necesario llevarla a un chequeo médico o vayas a tener noticias en cuestión de salud. Hay personas en el amor, ojo, si tú estás soltero o soltera en el amor, quien te traiciona una vez lo va a estar haciendo dos veces, es momento de respirar profundo y que no te saquen de tu centro, que no te saquen de tu control. El amor ahí está simplemente como que no está a la misma confort, solamente aquí hay dos cosas que puedes hacer, terminar o iniciar un nuevo ciclo. O sea, yo te recomiendo mucho que hay que cerrar ciclos, querido Leo, que no te lleven. Como que si esas personas que te chupan la energía o que te hacen sentir mal, que se vayan de tu vida para que estés en calma o estés en paz contigo misma, mismo. Ok, Leo, te digo que el dinero había estado un poquito lento. Vienen ciclos nuevos, oportunidades laborales que vayas a tener. Si hay envidia dentro de tu trabajo o si no tienes trabajo y tuviste problemas laboralmente o si tu negocio ha estado bajo en cuestión de economía, se habla mucho de envidias, cosas negativas que hay ahí. Entonces es momento, Leo, que te estés limpiando. Cómo te vas a estar limpiando con las tres veladoras amarillas los lunes o los viernes y las vas a poner en triángulo y eso vas a ser siete padres nuestros y vas a hacer una petición que el dinero te rinda. También te recomiendo que en un morralito verde metas siete moneditas, las más chiquitas que encuentres y esas las vas a traer en tu cartera o en tu bolsa o en tu carro para eso que te vaya a estar ayudando. Que tengas mucho cuidado con tu vehículo donde lo dejas estacionado o al manejar no te vayan a pegar, especialmente si tu vehículo es blanco o color plata. Hay que tener mucho cuidado donde lo dejas para que no vaya a haber situación de un accidente. Oye, es increíble, Tauro, que hay personas que te has entregado en cuestión del amor y como que no han valorado esa parte. Así que no te desesperes ni te hagas sentir menos. Si personas que no valoren tu amor, hazlos a un lado, ¿ok? San Miguel Arcángel te protege en estos días. Necesitas mucha luz blanca, mucha luz energía positiva. Así que trate de estarte limpiando. Aléjate de esas personas que te roban energía o que simplemente te hacen sentir menos. Es momento de abrir nuevos ciclos o nuevas oportunidades, tanto en el amor como en el dinero. Todo depende de cómo tú lo quieras y si lo quieras concretar, ¿ok? Si tú quieres concretar esos ciclos nuevos, lo vas a llevar a cabo. Si quieres seguir en el mismo show, bueno, todo depende de ti. Presente, pasado y para ti, querido Leo. Si la pregunta es si tu ex quiere regresar contigo, uno, dos, tres. Si tu ex quiere regresar contigo, te lo está dejando todo a ti. ¿Qué quiere decir esto? Él está en toda la disposición de seguir o no seguir. Como que me vale. En este momento tú sí quiero. Ah, pues quién sabe. Y tal vez, y puede ser. O quién sabe. Está como el chanfle entre que sí y que no. Entonces es momento que tú tomas la decisión. ¿Ok? ¿Ok? Debo seguir con mi pareja si está como está? Uno, dos. Tienes que hablar claramente con esa persona si te quiere o no te quiere. Tienes que hablarlo especialmente si han traído tres meses con dificultades o con problemas. Recuerda que quien no habla, Dios no lo escucha. ¿Ok? Dentro de mi trabajo me subirán de puesto. Uno, dos, tres. Sí. Vas a tener noticias de que te van a estar cambiando de puesto. Vas a estar a prueba tres meses o en el mes de marzo. Vaya a estar la propuesta de un cambio laboral. ¿Ok? ¿Cómo estoy en la salud? En la salud estás bien. Solamente hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima. A lo mejor dolor de huesos o gripa que vayas a traer. ¿Ok? Dice que me marca dentro de mi trabajo, mi negocio propio. ¿Cómo está? Está lento. Hay un proceso de lentitud. Está despacito en cuestión del dinero. Pero eso se vaya a estar cambiando. ¿Cómo cierro el año? ¿Cómo cierro el mes? Con tristezas, con algunas situaciones de alegría un poquito volteado. Más que todo, tanto en el dinero como en el amor. Estás como congelado o congelada. Estás como que en espera de ciclos nuevos, tanto en el amor, alrededor tuyo. ¿Ok? Vamos a ver acá de este lado. Para ti, querido Leo. Vamos a ver. Leo, para ti Leo, en cuestión del trabajo. ¿Cómo estoy en el trabajo? En el trabajo, si tienes negocio propio, se va a estar alineando. Te recomiendo mucho que en la entrada de tu negocio pongas un jarrón con tres limones. Si tienes una oficina que esté oliendo a canela para cortar malas energías. Para los que no tienen trabajo, ya en estos días va a estar concretando algo, pero vas a estar a prueba. ¿Ok? Dice que me marca tres. En tres meses vaya a tener una propuesta de aumento de sueldo o laboral. En el amor, ¿cómo estoy? Para los que estamos en una relación, tres, cuatro, cinco. Cotidiano, todo el día lo mismo. Hay que salir de esa zona de confort. Hay que buscar una propuesta nueva o simplemente cerrar nuevos, cerrar esos ciclos. Para los que están solteros, conocerán a alguien. Sí, siempre y cuando tú lo pretendes porque estás cerrado, estás como estacionado, estás ciclado y siempre estás en ese proceso de sentirte lo mismo. Tienes que quererte un poquito más para ti, querido Leo. Para la salud, ¿cómo vamos a andar, Leo? Pero en la salud hay que tener mucho cuidado con el dolor de huesos, la columna, a lo mejor necesitas una faja o te vas a estar sintiendo un poquito cansada o cansado por falta de vitaminas. ¿Ok? Hay que ir con el doctor a tomar vitaminas. Número de la suerte, el número 17, el número 28, el número 54 y el número 57. 17, 28, 54, 17, color naranja. Esos son los que te vas a estar rigiendo estos días. Es importante, juega el número de lotería porque te puedes sacar un dinerito extra. ¿Ok? En este mes, ¿cómo cerramos? Autoaceptación. Hay que aceptar si hemos hecho mal. Hay que aceptar si no estamos bien en el amor. Hay que aceptar si la hemos regado. Hay que aceptar si nos hemos dejado manipular. Hay que aceptar todo lo que hemos hecho bien o mal en la relación. Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro. Y recuerda darle like o compartir a este video. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramses Vidente.